El manejo multidisciplinario de los pacientes de Crohn, psicolitis y ulcerosa es esencial porque dadas las complicaciones que tienen estos pacientes, entiéndase en diferentes partes del cuerpo y manifestaciones psicosociales, es bien importante por ejemplo estar conscientes del manejo de la dietista para el manejo nutricional de los pacientes, manejos de los psicólogos pues estos pacientes están a riesgo más alto de depresión y ansiedad por tener una enfermedad crónica y ser una enfermedad incurable en pacientes que son jovencitos, está más propenso a depresión y ansiedad y por eso el acceso a psicólogo es imperativo. Acceso a cirujano colorectal si los pacientes tienen algún tipo de complicación quirúrgica que requieran algún tipo de intervención de cirugía como es por ejemplo la presencia de fístula o abscesos en los pacientes que tienen Crohn's pues necesitan ese manejo del cirujano, necesitan también un buen médico primario porque el cuidado primario de estos pacientes y manejo preventivo de los pacientes es crucial porque muchos de los medicamentos o también a raíz de su condición están más a riesgo de desarrollar por ejemplo cáncer en la piel, cáncer de cervix, cáncer de colon y necesitan unas evaluaciones que son esenciales. Entiéndase las vacunas, los pacientes necesitan estar vacunados contra culebrilla, contra pulmonía, contra COVID y contra influenza. Necesitan acceso al ginecólogo también para su acceso a los exámenes de PAP anual porque hay muchos de los medicamentos que les puede aumentar el riesgo de cáncer de cervix. Necesitan también la densitometría ósea en pacientes que estén tomando esteroides continuamente para monitorear osteoporosis y poder entonces tratarlo adecuadamente.